¡Vamos! ¡Es la perla! ¡Vamos! 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 Locamente, me enamoramos de ti Locamente, si no lo puedo vivir Locamente, te lo que me hace feliz Locamente, cada uno lo quiero pa' mí Locamente, alí, alí, alí Locamente, alí, alí, alí Locamente, alí, alí, alí Locamente, te ganas a perder ¡Vamos! 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 Yo no había sentido llorar ¡Vamos! Yo no quiero que sepa lo feliz que soy De tenerme junto aquí Lucharé con fuerza contra todo el mundo Por estar junto a la voz No voy a rendirme Quiero estar contigo Porque tú eres mi gran amor Locamente, me enamoramos de ti Locamente, si no lo puedo vivir Locamente, te lo que me hace feliz Locamente, todo lo que era pa' mí Locamente, alí, alí, alí Locamente, alí, alí, alí Locamente, alí, alí, alí Locamente, alí, alí ¿Y cómo se oye de esa forma? ¡Gracias! Para ti en la vida tú lo eres todo Yo sin ti me odio Porque yo te amo infinitamente Tú eres mi única y yo Lucha de confianza con mi tu cuenta Te voy a estar juntos los dos Yo no voy a rendirme Quiero estar contigo Porque tú eres mi gran amor Locamente, me enamoramos de ti Locamente, sí que no puedo pedir Locamente, por aquí me estoy feliz Locamente, yo quiero contigo Locamente, alí, alí, alí Locamente, alí, alí, alí Locamente, alí, alí Locamente, alí, alí ¡Arriba esas palmas! ¡Arriba las palmas que ya las vean! ¡Vámonos! Locamente, alí, alí 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 ¡Arriba las palmas! Locamente, alí, alí, alí Locamente, alí, alí, alí Locamente, alí, alí, alí Locamente, alí, alí, alí ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Eso es! ¡Ven a las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Gracias por ver el video! 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 sufrir. Lo que quiero es que me vente, recuerda que deseo tenerte en mi cerca, pero sin darme cuenta me alejas de mí. Lo que quiero es que me vente, recuerda que deseo tenerte en mi cerca, pero sin darme cuenta te da ese palo y dale arriba. Si me ha convencido, si me ha convencido, también por sentir que esa me ha pensado. ¡Suscríbete! que a la veliva me llevo aquí que a la veliva me llevo aquí que a la veliva me llevo aquí Bueno, y esta noche que yo tengo la suerte de poder compartir escenario con dos grandes artistas como son las Azucas Morelos artistas que yo admiro de toda la vida y que para mí, ¿quién me iba a decir a mí hace tantos años? Que yo un día después de 20 años iba a subir en escenario y que luego me la cantabas Azucas Morelos para mí es un sueño hecho realidad Así que vamos a darle un buen aplauso ¡Arriba esa palma! Debajo de los limos que son calientes Tus ojos que te tiran los grandes quietas Debajo de los limos que son calientes Debajo de los limos que son calientes Tus ojos que te tiran los grandes quietas Debajo de los limos que son calientes ¡Todo el mundo! Debajo de los limos que son calientes Tus ojos que te tiran los grandes quietas Debajo de los limos que son calientes Y al pasar la barca me dijo el barqueo Y al pasar la barca me dijo el barqueo Y al pasar la barca me dijo el barqueo Y al pasar la barca me dijo el barqueo Y a mí me duele el corazón Te querés que tanto Me duele el corazón Te querés que tanto Lo mismo para con las manos arriba A ver, a ver, calma Arriba Y al pasar la barca me dijo el barqueo Y al pasar la barca me dijo el barqueo Y al pasar la barca me dijo el barqueo Y al pasar la barca me dijo el barqueo Y al pasar la barca me dijo el barqueo Y al pasar la barca me dijo el barqueo Y al pasar la barca me dijo el barqueo Y al pasar la barca me dijo el barqueo Y al pasar la barca me dijo el barqueo ¡Que toma, que toma, que toma, que toma! ¿Sí o no, Móstoles? ¡Sí! ¿Dónde está esa gente de Móstoles, que no las veo? ¡Lámonos! 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 Con esos ojos que tiene, yo niña me dejaría, con esos ojos que tiene, yo niña me dejaría, porque tiene sus deditos, y la voz de la morena. ¡Suscríbete al canal! Música El niño es tan guapo. No lo veo. ¿No le estás capaz de subirte aquí conmigo? Venga, ven, corre. Pásalo para adelante, para adelante. Vamos a pasar. ¡Vamos a Parvita! 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 Esa es la alegría, mi niño tiene mi cara, no soy yo que vivo hambre y mi manuel es el fruto, que es fruto de un amor grande. Y desde el primer día que vi su caída, escuché su corazón, ya me he volvido guita. ¡Torbono! 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 Que tiene loca mi Manuel, muy que bonito, eh. Vamos a conectar a su gente. Hola mi Manuel, que no hay cara más guapa que la abuela. A mi me tiene loca mi Manuel, ay que bonito, eh. Hola, 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 hola. Vamos a andar, vamos a andar. ¡Gracias! 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 Voy a querer, voy a querer, voy a querer, voy a querer mucho a mi vida. Gracias por seguirme después de 20 años y por supuesto, gracias por venir a mi concierto y límite de Arizona. ¡Os quiero hoy, mañana y para siempre! Pero el aplauso más grande de esta noche, yo quiero que sea, para las personas que me han contratado. El año que viene me traigamos a ver. ¡Vamos a darle un aplauso muy fuerte a esa gente que me ha contratado! ¡No hay nadie por ahí! No hay nadie por ahí, por lo que a mí me gusta subir al escenario a la gente que me contrata. ¡No hay nadie! Pues lo dicho, que para mí ha sido un placer estar en esta noche aquí. Que os quiero para reventar. Y que mostro es especial. ¡El aplauso más grande de esta noche para todos y cada uno de vosotros! ¡Vámonos! 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 ¡Aplausos! Gracias. Gracias, repúblico. ¡Gracias! 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 Bueno, si queréis que yo conté otra, te vi que encendé la linterna del móvil y subirla arriba. Y yo voy a hacer vídeo en directo desde mi Instagram para que la gente desplacen de la base en TV, el pedazo de público que ha tenido la onda hasta allá. bien. y el teatro de social cords, desplacen de lasnovas, cuál t 적れて la muerte en TV, en TV. Siento que ya llega la hora de dentro de un momento ¡Viva Márquez! Siento que ya llega la hora de dentro de un momento ¡Arriba esa mano! Siento que ya llega la hora de dentro de un momento ¡Viva Márquez! ¡Arriba esa gente buena! Siento que ya llega la hora de dentro de un momento ¡Arriba esa gente buena! ¡Arriba esa gente buena! Siento que ya llega la hora de dentro de un momento ¡Arriba esa gente buena! Siento que ya llega la hora de dentro de un momento ¡Arriba esa gente buena! Siento que ya llega la hora de dentro de un momento ¡Arriba esa gente buena! Siento que ya llega la hora de dentro de un momento ¡Arriba! Siento que ya llega la hora de dentro de un momento ¡Arriba esa gente buena! Siento que ya llega la hora de dentro de un momento ¡Arriba esa gente buena! Siento que ya llega la hora de dentro de un momento ¡Arriba esa gente buena! ¡Arriba esa gente buena! Siento que ya llega la hora de dentro de un momento Y ahora sí que soy angustio Y ahora sí que soy angustio Que estoy cantando y bailando con personas perributos Y ahora sí que soy angustio Y ahora sí que soy angustio Que estoy cantando mucho Con personas perributos ¡Oh! 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 Siento que ya te va la hora, que el sol y un momento, te dejarás a partir. Siento que ya te va la hora, que el sol y un momento, te dejarás a partir. Siento que ya te va la hora, que el sol y un momento, te dejarás a partir. Siento que ya te va la hora, que el sol y un momento, te dejarás a partir. Siento que ya te va la hora, que el sol y un momento, te dejarás a partir. Siento que ya te va la hora, que el sol y un momento, te dejarás a partir. Siento que ya te va la hora, que el sol y un momento, te dejarás a partir. Siento que ya te va la hora, que el sol y un momento, te dejarás a partir. Siento que ya te va la hora. Siento que ya te va la hora, que el sol y un momento, te dejarás a partir. Siento que ya te va la hora, que el sol y un momento, te dejarás a partir. Siento que ya te va la hora, que el sol y un momento, te dejarás a partir. Siento que ya te va la hora, que el sol y un momento, te dejarás a partir. Siento que ya te va la hora, que el sol y un momento, te dejarás a partir. Siento que ya te va la hora, que el sol y un momento, te dejarás a partir. Siento que ya te va la hora, que el sol y un momento, te dejarás a partir. Siento que ya te va la hora, que el sol y un momento, te dejarás a partir. Siento que ya te va la hora, que el sol y un momento, te dejarás a partir. ¡Vamos! 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 Os voy a decir una cosa, Cada concierto que termino Siempre digo ¡Ay, qué público más maravilloso! Pero hoy me han dicho vibrar Todavía tengo la piel de Regina ¿Me quedaría aquí toda la noche? Hasta que ustedes se jartarán Solo tengo que deciros Que muchísimas gracias por darme tanto cariño siempre Que no me dejéis nunca solitas ¡Que os amo! ¿Y cómo dice eso? Tú me dejaste de querer cuando me no lo esperas Cuanto más te querías Se te fueron las ganas Tú me dejaste de querer cuando me no lo esperas Cuanto más te querías Se te fueron las ganas ¡Que os amo! ¡Que os amo! ¡Arriba! 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 Y yo sabía que un tema que me van a tantas alegrías, no lo podía cantar otra persona, nada más que el madrileño de aquí de Madrid. Yo quiero a ustedes, a ustedes, a ustedes, vamos a la entera, ¡arriba! ¡Gracias! Tú me dejaste de querer cuando menos esperamos, cuando más te querías, se te fueron las ganas. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Y cantando Hermana Marita! ¡Fuerte! ¡Force! ¡Fuerte! ¡Manamanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!